Retro el panza Yo meto la mano por el gallito Déjamelo sano, déjamelo sano Ay, que perece la gente De la sana que con mi chacalita ganamos ahorita Es de la pena que si tiene plata, man ¿Quién? Ahorita la voy a enamorar Se la roba el cloro Están atrotieron, la mano Obviamente tiene plata, harta Los papel... Ay, cayeron aquí estos zafos Uy, cayeron cuatro en un cofre No, no me quitaron mis cofres No me dejaron sano, mano Ah no, es que también esta gente No colabora muriéndose rápido Ahí viene, viene, viene Un RPG traigo Un RPG traigo Estás haciendo SS, joder Ya, que pajera Se fueron, se fueron Espérame, enfermase No, otra enfermación, otra, aquí de frente va a salir No, no, no No Mano, tengo una BCS y una cala nada más Lo croquí en el aire, joder Diablo, mano, me quedé sin bala, joder Increíble, joder Cúbreme, clona ¿Qué hago con una BCS y una cala, joder? ¿Qué te va a curar? Oh, Siri Una motiza esa rata Una motiza esa rata Esa la merece, loco Niciéndose ese, se puede la basura Ah, quita el Seica, pero no... Que ganas de bajar Cúbreme Ya lo traes tú Unos malditos gotlocks Está posaico Hay gente a la izquierda en bloque B, eh No, no, no Ay, basura Tengo que subir, formación Tengo que subir porque no tengo armas, joder Va a caer uno Vaya ahí, vamos a ayudar a la... Te cayó una atrás, ah, no, le cayó a... Diablo, tengo a todos aquí, joder Ahí voy, formación, ahí voy Vaya ahora Waaaay, mano Está una rata a la espaldera, oh, eh ¿Me mataron? No, me escapé El Seiki sí se fue con la... Con la... Con el ser Tienen origen, man, cuidado, fray Un origenazo me dio la imbécila Oh, va entró la cabrita Dice a la siguiente, ojo Veo, ojo ¿Será? ¡Oy! ¡Oy! ¡Lo cuipió la rata esa, oye! No, Seiki mijo ¡Oy! ¡Lo cuipió esa rata, oye! ¿Qué fue? Es una basura, loco Ni para hacer eso se sirve, no Uy, lo cuipió la rata esa, oye Yo ahorita recién maté al Seiki, cabal Yo lo maté a los Seiki con el Star Mira, ve Otra vez Hay más ahora, viste, ese Sol de Residente Entra, loco Más el S, loco La gente se divierte haciéndose eso Es que le vende divertido, mano, a la plena ¡Diablo, mano! ¡Uy! ¡Se me hizo la piel de gallina! ¡Ay! ¡Dios mío, lo que tengo aquí! ¡Seguro! ¿Hay gente? Veo tres pasos, pero... Ya no veo más pasos Se fueron, creo ¡Mata a Roque! ¡Mata a Roque! ¡Mata a Roque! ¡Allá va! Creo que era una Emma, que ya se debe haber curado Revió uno Revió, revió No, pero esta mal se jugó, ve Trae origen este botcito, ve ¡Chúpalo, bosaico! ¡Chúpalo, bot de mierda! Oye, escuete, te están viendo, man Obviamente te van a matar Qué asco, ve Qué botcito de mierda Trajeron dos escuadras de SLS, loco Sí, SLS Pobrecito, man Vamos a hacer como el KND, loco Dos escuadras de SLS, una LQ Sale el Star ahí también ¡Uy! Hay gente atrás también, cuidado Saludita de Iplor ¡Ay, mano! Están disparando los tres, bo... Normal, papito Saludita de Cabeza de Verga ¡Uf! ¡Soli, soli! ¡Uy! ¡Diaplo! Cuérate, cuérate, cuérate ¿Está aquí, bebé? ¿Está aquí, bebé? ¡Ah, estuvo! ¡Bueno! Me sentí rata, sedicado a la firma, la firma Quiero matar a la firma Quiero matar a la firma ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen cayendo unas 12 más, bebé! ¡12 más, 12 más! Una abajo Una, dos, bebé Maté a alguien, pero no, de aquí, creo Ahí están los sirios de arriba, ahí están los sirios de arriba De los sirios está ahí arriba ¿Sube el techo? Ahí va, la garraba está ahí, pero al vio, loco ¡Ah, está acá, man! ¡Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí! Ya lo vi Son hoy otro con Franco, man, cuidado ¡Ah, me paró un francazo! Sí, aquí sí ¡Buena, eh! ¡Viene otro! ¡Diablo, mano! Un dos más, un dos más Me remata, bebé Diablo, se nota que Seika quedó picado, bebé Eres malo, Seika, eres malo, loco Pero con ganas, hermano ¡Mira, bebé! Literalmente, es malo que una escuadra potente Y no es otro juego de aquí, bebé ¡Son malos! ¡Estoy viviendo! ¡Estoy viviendo! Lo peor es que te das cuenta que están viviendo todas las escuadras por nosotros, bebé ¡Caí uno, caí uno, Froly! Sí, ya lo vi, ya lo vi ¡Esa torreta, bebé! ¿Qué fue esa torreta? ¡Uy, la torreta es mi pi, loco! ¡Uy! ¡Uy! Que ponga la torreta el daño, bebé Está haciendo más daño que nosotros esa mierda, bebé ¡La torreta es mi pi, loco! Cayó uno, cayó uno en donde pedí el lo dao, loco Ahí estaba, salió volando de ahí, loco Va, va, va a bloque B Puta, me trabé todo, loco Loco, vamos a ganar aquí, loco Vamos a ganar ahí de uno Mira, bloque B, loco Pila del cruce, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cruce allá, cruce allá! Cayó uno arriba, cayó uno arriba, Flor Arille, arrille, arrille Hay un arrille, no Déjame, déjame Ya nos vieron, loco No, vienen por la espalda, loco Me están disparando de bloque B ¡Eso, manejo, manejo! Lo podemos hacer mierda, lo podemos hacer mierda Muerto, Siri Bueno Los chiteros, ni chiteando puede jugar bien esa ropa No, uy, casi me caigo Tienes un bossaico, loco Está crackeado Está rotísimo Ay, se quedó anado Uy, uy, uy Qué sexy Me enamoré ¿Qué fue esa man, loco? Me enamoré, mano, a la firme Está la DM acá Es más morada, es más morada, aire, aire, aire Se cae atrás, te cae forma, si te cae Uy, uy, no le pedí ni una bala ya, se me fue la DM horrible Me cayeron atrás, me cayeron atrás, sí, sí Estoy mal, güey Quiero cogerme el Franco de Seika, güey Está muy lejos la abeja, güey Ahí me corría, me corría Loco de aquí Están disparando a todo el mundo Le procedo No, 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 no veo a dónde están Ahí lo vi Cuidís dos Seika Está arriba, está arriba Zona, 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 zona Zona, 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 zona Wipeados los de, los de, los de, los de Zeles Tengo más gente aquí, güey Me acompaña Arriba, arriba, arriba del techo Subo, 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 subo al otro Acá, acá, acá Eh, es que sí compró el globo, eh Está arriba del todo Pero sí, le lo dejé casi blanco, eh Esa man tiene a dos, joder, tiene a dos ahí. ¿Por qué es tu eso, lo que si yo quería? Tengo la altura, eh, tengo la altura, man, igual. Muerta, oye, está muerta, oye, buena, buena. Mi hijo seica, loco, es malo de mierda. Hay uno, hay uno, hay uno, hay donde matamos, el Osiris está ahí. Ahí, ahí está Osiris. Lo tengo aquí ahora. Crackeado, 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 crackeado. No, se pone a escalar, loco, viene otro, viene otro, viene otro, por aquí mismo, por aquí mismo. Muerto, muerto, bueno. Sí, agarraron, agarraron el globo, agarraron el globo. Muerto. Muerto, muerto. Muerto, 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 muerto. Se cae arriba, se cae arriba. Perdón lo que me está dando con Seiko. Cayeron en el drop, en el drop, en el drop. Este del aire, este del aire. Ay, me bajé, me bajé, me bajé. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Sí, mala mía, mala mía. Espérate, espérate. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Pero no tiene zona. Ah, malo, cayó acá, boé. Malo de mierda. Suben, 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 suben. Aquí, 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 dentro, en el cuarto. Se fue corriendo la otra. No hay una arriba del todo, lo que se tiró. Ganamos zona, ganamos zona, ganamos zona, ganamos zona. Está arriba del todo el Seiki. Ya está escribiendo, bebé. Se ha tocado. Está rotísima, bebé. Mi hijo, Seiki, malo. Que sin bala, tengo bala. Se va tocadísima, tocadísima esa. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Es malo de mierda, bebé. Qué malo. Qué son los celestiales, bebé. Tienda Luis, comando a mi loco. Puta, oye, Gigi, loco. Voy al chat, al chat del mundo, loco. Uy, tengo que grabar la partida, loco. Mano, al Seika loco, lo que le hice. Uy, hice carrito, mano, qué feo, bebé. Tengo 8 asistencias, bebé. Uy, yo tengo 7. Uy, yo tengo 7. Uy, qué carraso. Uy, cuando Frolin y yo estábamos arriba, loco, en la altura, lo reventamos a todos.